¿El aguafiestas mayor fue Memo Ochoa? No lo sabemos, brothers. Lo que sí sabemos es que sobre la hora, el Napoli pierde el campeonato. Al menos unos días más, porque hoy les voy a mostrar qué necesita el Napoli para salir campeón este jueves. Y también, ya que estamos, Santi Jiménez también necesita un par de cosas para salir campeón el domingo con el Feyenoord. ¿Hace cuánto que no salía campeón el Chucky? O mejor dicho, ¿hace cuánto que no salía campeón el Napoli? 33 años. Ahora se puede revertir todo y la tienen un poquito más fácil que el domingo. Todo pasó muy rápido y hay niños que lloraron por Memo Ochoa. Les voy a mostrar, o sea, enojados con Memo Ochoa. ¿Memo Ochoa hizo llorar a niños? Lo vamos a ver en este increíble video. Por otra parte tenemos a el Feyenoord que le hizo un regalo y lo trolleó a Santi Jiménez. Se burló un poquito y le dijo un par de cosas. Santi Jiménez rompió un premio hace un tiempo y ahora le volvieron a entregar el premio. Y les voy a mostrar qué sucedió, qué pasó, qué no pasó y por qué tuvo que hacer todo este lío el Santi para estar ahí en Twitter y ser muy hermosamente coronado por el Feyenoord. Dato a tener en cuenta, mis hermanos, es que el Napoli juega en tres semanas. O sea, no vamos a tener que esperar hasta el domingo para salir campeón en el caso de que salgan y salgan los resultados como todos queremos. Vamos, el Napoli el jueves tiene un partido importante, pero el miércoles ya puede estar más seguro de salir campeón y les voy a mostrar por qué. Chucky Lozano hizo un posteo muy, muy emocionante en las redes ayer y les voy a mostrar de qué se trata. Yo soy Pehuen Milicenda, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like. Arranquemos de una vez. Bueno, mis brothers, decidí dejar correr el agua un poco en el río por las frustraciones de los hinchas del Napoli. En mis redes sociales sí que las pude ver. Ni hablar de los niños que lloraban por culpa de Memo Ochoa porque el Napoli no pudo convertir el gol del campeonato. Pero esto es así, es fútbol. Y aparte de esto, decidí que analicemos hoy con más precisión qué necesita el Chucky Lozano para ser campeón en tan solo días. De paso, el que puede salir campeón también es el Feyenoord. Sí, 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 sí. Entonces, el Santi Jiménez también puede. Ah, y esperen ver el mensaje en redes sociales del Chucky y a quién fue dirigido y cómo trolearon a Santi los del Feyenoord con un premio. Arranquemos con los que se les aguó el helado antes de tiempo. ¿Y eso saben por qué? Porque sí, sí, es obvio. Festejaron la fecha anterior al partido del Salernitana como si ya fueran campeones. Y sí, les falta muy poquito, pero aún no lo son. No serán campeones hasta que la matemática les diga lo contrario. Eso fue emufar. Vamos por partes. No solo que todos estaban confiadísimos de que el Napoli se coronaría campeón de la serie después de 33 años, sino que ya se sentían campeones, como les dije, y ahí estuvo el error. Pero se ilusionaron más porque las circunstancias estaban dadas a la perfección porque la victoria del Inter sobre el Alasio dejó todo listo para que el equipo de Irving Lozano logre el título en el Estadio Diego Armando Maradona. Sí, de local, era todo perfecto. Incluso cuando los napolitanos vencían 1-0 al Salernitana, todo era festejos. Sin embargo, Guillermo Ochoa y compañía postergaron la consagración. Brothers, qué partido. Y sobre la hora, les ahogaron la fiesta. Un poco más de datos, ya que sabemos mucho, el Napoli lleva 33 años sin lograr el Scudetto. Su último título fue en 1990 como Maradona, principal figura. Tres décadas después, el conjunto del sur de Italia, en el que milita el mexicano Irving Lozano, se encuentra la puerta abierta para sumar una nueva estrella en la camiseta. Ahora sí, vamos al poco de todo esto. ¿Qué necesita el Napoli para ser campeón entre semanas? Sí, porque faltan días. Disputadas 32 jornadas de la Serie A, Napoli saca una gran ventaja de 18 puntos sobre el Alasio, su más inmediato perseguidor. Por tal motivo, la coronación podría darse entre semana. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, porque juegan, no juegan el fin de semana, sino juegan el jueves. Este miércoles 3 de mayo, todo puede resolverse en caso de que el Alasio no le gane al Sassuolo. De contrario, el Napoli le bastaría con solo un empate el jueves 4 de mayo cuando visite al Udinense para alzarse con el Scudetto. O sea que bueno, ahora sí lo tienen mucho más fácil. A sus 27 años, el atacante de la selección mexicana Irving Lozano está a punto de sumar un nuevo título en su carrera. El mexicano ha sido parte importante dentro de la plantilla conducida por Luciano Spalletti, ya que disputó 30 encuentros sobre 32 posibles con un saldo de 3 goles y 3 asistencias. No son números a la perfección para lo que venía el Chucky mostrando años anteriores. El famoso posteo del Chucky Lozano hace horas fue directamente para su ex representante con una foto editada que se encuentra en ambos. Habiendo aclarado esto y al estar horas de que suceda lo que todos quieren, hay otro mexicano que está expectante, pero tiene que esperar hasta el domingo quizá. El Feyeno no sale campeón de la Air Device desde la temporada 2016-2017, título que ha celebrado de forma alocada ya que significó la primer título de ellos en lo que va del siglo XXI. Algo similar puede ocurrir el próximo fin de semana en Rotterdam y mis hermanos, el equipo de Santi Jiménez está ante la posibilidad de quedarse con el trofeo de manera anticipada. Los del Feyeno lideran la tabla general con 73 puntos de 30 partidos disputados, producto de 22 triunfos, 7 empates y solamente una derrota, con el 9 de la selección mexicana como goleador. 12 tantos. El próximo domingo, 7 de mayo, los del Arnzolot podrían coronarse, pero ¿qué resultados se necesitan? Claro, brothers, esta vez tampoco dependen de solo ellos mismos. Feyenoord aventaja del PSV por 8 unidades y después de la jornada 31 quedarán únicamente 9 en juego. Santi Jiménez y compañía necesitan evidentemente ganar su encuentro frente al Excelsior en condición de visitante y esperar que los de Eric Gutiérrez no derroten al Esparta de Rotterdam. Brothers, no está tan fácil como la tiene Chucky. Pero, pero, pero hay algo a favor del bebote. El duelo del PSV se desarrollará el sábado 10.45 del Centro de México, por lo que sabrá antes de jugar si pueden ser campeones o no. Eso sí, necesitarían que los ayude el otro club de la ciudad, con quien, por supuesto, no existe una buena relación futbolística. ¿Cuándo juega Feyenoord vs. Excelsior por la Air Device? Bueno, Feyenoord visitará al Excelsior el próximo domingo 7 de mayo a partir de las 6.30 horas del Centro de México en el duelo correspondiente a la jornada 31 de la Air Device. El domingo, a despertarse bien temprano, si el PSV empata o pierde, el sábado contra el Esparta, Santi Jiménez se consagra campeón con solo un triunfo. Brothers, si quieren ver a ustedes ahí como el Feyenoord trolea a Santi o qué fue lo que pasó, me preguntaron mucho y aquí vamos. El mes pasado Santi Jiménez se llevó el premio al mejor jugador del mes del club, pero tuvo un pequeño problema. El mexicano se le cayó el premio y lo hizo pedazos, o sea, pero pedazos, pedazos, lo van a ver ahora. Y después de tanta espera, el Feyenoord se lo regaló, se lo arregló y aprovechó para decirle que ahora sí lo cuide. Miren cómo tuvo que posar Santi aquella vez con el premio. Miren nada más cómo quedó. Ahora sí, citaron aquel tuit del pasado donde Santi estaba con ese premio partido en mil pedazos y le pusieron que esta vez lo cuide. Por suerte, esta vez lo hicieron de acero inropible, es inoxidable también y nada, se creen verdad, la neta es que parece de chocolate, pero no sé de qué material es. Pero ahora sí, parece más inrompible que el anterior, que era un vidrio, cristiano, no sé. Brothers, vamos al final. Barristas, ¿qué me queda del video de hoy? Primero y principal tristeza tenía el domingo, no es que después de este video me queda tristeza, pero sí estuve un poco frustrado, no tanto como los niños que lloraban por Memo Ochoa de no poder salir campeón, pero sí tenía como ya las ganas que se dé. Vamos a tener que esperar unos días más, estamos a nada de que pueda surgir todo esto y ya tendremos muchas respuestas al campeonato entre mañana y pasado, brothers. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Me gustó mucho lo de Santi Jiménez y que le den de nuevo el premio, que lo hagan de otro material y está bueno también como para... Bueno, cuando tienen dinero para tirar para arriba, puedes hacer este tipo de cosas. Imaginen regalar algo y que se rompa. No tengo el dinero para regalárselo. O sea, si tú, por ejemplo, le regalas un reloj a alguien, a un amigo, o lo que sea, se le cae el piso apenas se los das, o un celular, no tengo plata para comprarle otro, pero el club sí se puede dar esos gustos. Así que, mis hermanos, espero que el Santi también le vaya muy bien el domingo y que se defina todo para que puedan salir campeones. Son varios resultados a los que dependen, pero todo se puede dar y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Yo soy Pedro y Melisena, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like y nos vemos la próxima y ahí pueden donar en el Supergracias lo que ustedes quieran. ¡Nos vemos!